La Fiesta del Libro y la Cultura La Fiesta del Libro Entonces hoy vino a comprar y muchos que tiene por ahí ya escogidos que le han gustado, entonces que se los va a llevar porque el papá de pronto se los vende hoy todos. Esta fiesta ha sido de gran provecho no solo para Mariana y sus papás, sino también para las miles de familias que han compartido y disfrutado del maravilloso mundo de los libros.